... Tras permanecer cerrado durante tres años, el pasado 9 de marzo se volvió a abrir el túnel de Montblanc. El monumento que muestran las imágenes recuerda el accidente ocurrido en el túnel de Montblanc tres años antes. Hacia las 11 de la mañana del 24 de marzo de 1999, un camión que transitaba en dirección Francia comenzó a arder. El incendio originó una gran humareda que bloqueó el túnel. En total, 39 personas perdieron la vida. Este túnel se abrió por primera vez en 1965, para conectar por carretera la zona francesa de la Alta Saboya y el Valle de Aosta Italiano. Junto con el de Frayus, se trata del único túnel alpino que enlaza Francia e Italia. El túnel tiene una longitud de 11 kilómetros y 600 metros, y una anchura de 8 metros y 60 centímetros, aunque la anchura de la carretera es de 7 metros. La entrada francesa está situada a una altura de 1.274 metros, la italiana a 1.381 metros, y en su interior se alcanza una altitud máxima de 1.396 metros. Al hablar de las razones que originaron la catástrofe del año 1999, entre otras, siempre se menciona la escasa cobertura de seguridad con la que contaba el túnel. Por supuesto, en el remodelado túnel se ha dado prioridad a las medidas de seguridad, a pesar de que la estructura del túnel no ha variado. Se han empleado 300 millones de euros para adecuar el túnel. El trabajo y la inversión realizada saltan a la vista. El túnel es muy luminoso. Las señales, los puntos de socorro, los abrigos, etc., son numerosos. En el remodelado túnel se ha concedido gran protagonismo a la señalización. Cada 600 metros existen paneles dinámicos, con opción para dar distintos mensajes en base a las necesidades de momento. Los mensajes también pueden darse por radio, puesto que existe una emisión interna de FM. Los extintores y teléfonos colocados cada 100 metros también se encuentran señalizados, al igual que las barreras que pueden cortar la circulación cada 600 metros, o los espacios existentes cada 300 metros, que pueden utilizarse para girar y cambiar de sentido. Veamos cómo se utilizan. Un autobús averiado está parado en medio del túnel. Lo han localizado por medio de las videocámaras de la sala de control. Han dado aviso a la grúa y han cortado el tráfico. En el centro del túnel se ubica el puesto de seguridad. Allí está la enfermería. Los primeros auxilios pueden darse desde allí. Y un grupo de bomberos se encuentra también ahí durante las 24 horas del día. Un punto imprescindible en la seguridad del túnel lo constituyen los abrigos. Existen 37 en total. En su interior pueden permanecer hasta 50 personas. Constan de un videotelefono para ponerse en contacto con la sala de control, de agua, de un sistema de aireación independiente, de instrumentos para enfrentarse al fuego y puertas resistentes al fuego. Las personas pueden permanecer allí hasta que acuda el servicio de ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!